Mi país, la República Argentina, junto a los Estados Unidos de Norteamérica, fueron los dos únicos países del continente americano que fueron objetos de salvajes atentados terroristas. En 1992 se voló la Embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994 la sede de la AMIA. Hace 20 años, este año que se produjo el atentado, sin que todavía se hayan podido juzgar a los culpables y a partir de esta investigación que realizó este fiscal, decidió el juez de la causa imputar a ciudadanos iraníes, 8 ciudadanos iraníes que viven en Teherán. A partir de allí el presidente Kirchner I, y quien les habla después, desde el año 2007 hasta el año 2012, pedimos en cada una de las asambleas que se celebraban aquí en Naciones Unidas, la cooperación de la República Islámica de Irán para poder interrogar a estos acusados. Es más, ofrecimos alternativas como el caso Lockerbie, ofrecimos alternativas de un tercer país donde ser juzgados. Finalmente en el año 2012, el canciller iraní nos propone una reunión bilateral y a partir de allí se formula en el año 2013 un memorándum de entendimiento para la cooperación judicial entre ambos países, con el único objeto de que los ciudadanos iraníes pudieran prestar declaración ante el juez, porque en mi país no existe en el sistema judicial argentino la condena en ausencia. Deben ser interrogados, deben ser juzgados, hace a la vigencia de la Constitución y de los derechos fundamentales. A partir de la firma de ese convenio, tanto dentro de mi país, organizaciones de la comunidad que siempre nos habían acompañado en el reclamo de cooperación contra la República Islámica de Irán, nos acusaron de que estábamos acordando con los iraníes. Y realmente me surgió una duda de que si cuando se nos reclamaba que reclamáramos cooperación al Estado de Irán, se hacía con la intención realmente de lograr esa cooperación o de crear un casus belli. Y también en este país, fundamentalmente los denominados fondos buitres hicieron un formidable lobby ante el Congreso americano, esto puede registrarse en los sitios web de los fondos buitres, de la Tax Force, donde ponían fotos mías con Aman y de Jean, donde parecía ser, y así se lo denominaba al Estado terrorista islámico hasta el año pasado, era condenable hacer un memorándum de entendimiento de cooperación judicial. Con sorpresa realmente, pero no con disjusto, con sorpresa, pero no con disjusto, porque nada que sea diálogo puede ser malo. Nos enteramos que durante el fin de semana el jefe del Departamento de Estado de este país entrevistó con su par iraní en un conocido hotel de esta ciudad a fin de abordar el problema del ISIS. Ustedes saben que son sunitas y quienes gobiernan Irán son chiítas, para ver qué grado de cooperación o de avances en el programa nuclear se podía hacer, y entonces observo como un discurso mucho más amigable y amistoso hasta quienes el año pasado se nos acusaba junto a nosotros o de haber hablado con ellos de ser terroristas. Está claro que la forma en que se ha venido combatiendo al terrorismo no es la adecuada, porque cada vez se complica más, cada vez son más grupos, cada vez son más violentos, cada vez cuentan con más poder. La lógica indica que si yo estuve observando una determinada metodología para combatir un problema, y ese problema en lugar de desaparecer o disminuir, aumenta y se agrava, al menos tengo que revisar la metodología y los métodos que estoy llevando adelante porque algo no está andando bien. No digo que tenga la verdad revelada acerca de lo que hay que hacer, no digo que tenga la certeza absoluta de cómo hay que hacer. Lo que sí sé es que hay un viejo dicho en mi país que dice que lo único que no se puede hacer con los caníbales es comérselos.